Buenas a todos y bienvenidos una semana más a que viva el cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar el conformista de Bernardo Bertolucci. Escondido detrás de las ventanas congeladas de un vehículo D, Marcello Clerici, interpretado por Jean-Louis Triguinat, contempla la campiña francesa cubierta de nieve donde se produce un asesinato político. Conducido por otro miembro del gobierno fascista de Mussolini, el nervioso hombre del asiento trasero ha viajado durante la noche para llegar a esta misión, pero es en el viaje donde toma forma el impactante drama de Bertolucci. La adaptación de la novela de Alberto Moravia, de 1951, en una película detalla el funcionamiento interno de la cobardía utilizando a Marcello como un postudialista definido por su jaula en la Italia de los años 30, que a través de su lamentable lucha contra la independencia explora su inutilidad en cada momento. En el centro de la confusión de Marcello se encuentra el paralelismo entre la política y la sexualidad, una línea que Bertolucci seguiría recorriendo desde su siguiente película, por el último tango en París, y esta es su homenaje a la nueva francesa, a la nouvelle bag francesa del año 2003, los soñadores. Sin embargo, la violenta seducción de su chofer, Lino, interpretado por Pierre Clementi, en la infancia de Crecci ha provocado un deseo instintivo de integrarse a la sociedad. Ahora, de mediana edad y viviendo en Roma, busca alejarse tanto de las llamativas indulgencias de su madre, que vive en una mansión como de la vida institucional de su padre, mentalmente inestable. Sin embargo, dentro de las necesidades centradas en el estado del fascismo, junto con su reciente matrimonio con la ingenua peroleal Giulio, interpretada por Estefania Sandrelli, Marcello descubre una oportunidad impecablemente banal de servicio al gobierno en la que desaparecer. Cuando la misión se convierte en su luna de mía en París, en un atentado contra su antiguo profesor antifascista, Quadri, que se interpretaba por Enzo Taraccio, debe elegir entre un romance impulsivamente excitante con la mujer del profesor, Ana, interpretada por Dominique Sandin, y mantener sus responsabilidades de acuerdo con la sugerencia del estado. En el papel de Capricci, Saint-Tignan crea un retrato frustrantemente preciso de la sumisión, que atrae la simpatía con la misma rapidez que una decisión de probable la borra. Sus acciones, que al principio parecen medidas en su propósito, se evaporan rápidamente en una obediencia que se hace física por un simpático movimiento tras la petición de un superior, el deber, la elevación y la conquista. Son los valores que más aprecia, pero mientras Marcello se adentra peligrosamente en las profundidades de las consecuencias políticas, su esposa Julia demuestra ser auténtica por el simple hecho de su ignorancia, ya sea por una combinación de amor y autoconservación, o tal vez solo por estupidez. Nunca cuestiona los negocios de su marido, chaza las insinuaciones sexualmente juguetonas de Ana, incluso cuando se complace en ellas, y en su lugar se conforma con su vida perfectamente normal, llena de propósitos sencillos. En cierto modo, ella es todo lo que Marcello desprecia, pero es la imagen exacta de la conciencia que él también espera alcanzar. Sandré le infunde a este papel un fantástico enfoque infantil, y sus escenas con Sanda, con Sanda, perdón, por ejemplo, son sensual, como por ejemplo, perdón, su sensual baile durante una noche de fiesta en París o una conversación previa en casa de Ana son algunas de las más memorables de la película. Pasando de la traumática infancia de Marcello al día del asesinato, centrado en la carretera y volviendo a la luna de miel justo antes, Bertolucci crea uno de los mejores ejemplos de desconcierto narrativo reforzado por la coherencia donar y emocional. En su mayor parte, el conformista sigue en una trama estándar de intriga gubernamental hasta las cabardinas robadas del armario de Jean-Pierre Melville, pero en todos los demás aspectos, la película subvierte con maestría el género y las expectativas. El director de fotografía, Vittorio Storaro, que ha creado algunas de las imágenes más deliciosas jamás ilmadas, capta las emociones de los personajes a través de los encuadres, los reflejos y los tonos saturados de azules y rojos, incluso cuando los propios personajes se muestran inseguros. El diseñador de producción, Ferdinando Scalfiotti, también combina perfectamente su trabajo con el de Storaro, representando las épocas de los años 30 y 40 con toques perfectos que permiten a Bertolucci la máxima libertad con su cámara. Mientras que visualmente la pantalla está absolutamente repleta de contenido, la alegre partitura de Georges de la Rue resulta el principio excesiva, como si estuviera sincronizada con el carrete equivocado. En un principio el tono es discordante, hasta que uno se da cuenta de que el acompañamiento conmovedor y optimista solo está presente cuando Marcello está en la pantalla, y luego cambia a un territorio más lastimero y errante cuando otro se centra. De repente queda claro que de la Rue ha creado el tema heroico de Bond que Marcello ha perseguido realmente, uno que posee tanto sus intrépidos deberes como su romanzo con Ana, pero tal y como se representa a lo largo de la película, esa visión seguirá sin realizarse en ningún sitio excepto en la partitura. Aquí no sirven copas de lujo sin una amarga verdad detrás, ni aparecen disparos sin la cruda realidad de lo que significa una posición complaciente ante el peligro. Los elementos escéticos y narrativos de la película cambian bruscamente de marcha en el clímax, cuando el coche de Marcello finalmente atrapa Cuadri y Ana en la carretera, entre él y un control de carretera. Por supuesto Marcello no llevará a cabo el asesinato, solo es la marioneta que te permanece ajena, pero aún así se ve obligada a asistir. Sin embargo, como hasta ahora la película ha jugado tan afanosamente con el tiempo y el espacio, la cámara se detiene repentinamente por encima de los árboles en un tono general, reflexionando sobre la situación de abajo durante demasiado tiempo como para ser algo más que sospechoso. El sol, reflectado a través de los altos y esventos árboles, calma el ambiente, como si toda la empresa fuera más bien a reunirse para una excursión de invierno, pero claramente se trata de algo más amenazante. Cuando Cuadri sale por fin a investigar el problema, la tensión instantánea de la realidad se instala entre el silencio, mientras hombres sin rostro bajan silenciosamente la colina a su izquierda a través de la niebla. La partitura de la Rue sustituye ahora por completo a un viento suave. Debido a sus intercambios íntimos con Marcello, Ana sabe lo que está a punto de ocurrir, pero al final se ve obligada a contemplar sin palabras como su marido se ha apuñalado docenas de veces, huyendo luego hacia el coche de Marcello en un ataque de pánico, cuando finalmente se vuelve en contra de ella. Llega a la ventanilla de Marcello y en un prolongado y brillante plano, Ana le suplica sin palabras que le ayude a su rostro oscurecido. Se da cuenta de que él no lo hará y no hará nada, con la rabia y el terror reflejados en su rostro y de repente en una toma frenética, los hombres corren tras ella a través del bosque, lanzándose una pistola casi juguetonamente mientras se agotan. A medida que la inevitabilidad de la situación se va cerrando a su alrededor, finalmente, con un disparo en la cabeza, Marcello observa desde el coche sin pestañear cómo ella se aferra a esta vida antes de desplomarse en la nieve, muerta. Los hombres se alejan con la redundante misión incompletada, pero en ese breve momento de inacción de Marcello para matar o ayudar, su falacia queda finalmente expuesta a los hombres que le rodean, e incluso potencialmente a sí mismo. En todas las escenas del conformista Bertolucci iniga a los elementos narrativos de la película la posibilidad de existir por sí mismos. A través de sus encuadres desviados, el énfasis visual gradual en detalles menores y los paisajes esquizofrénicos, pero fluidos del tiempo, siempre hay algo más profundo justo debajo de la superficie. Esta perfecta fusión de elementos autoconstientes en su ejecución, pero nunca insoportable, encuentra su lugar cuando Marcello se reúne con Quadri en el estudio del profesor. Siendo su alumno más brillante en la universidad, Marcello comienza a recordar su tesis de final de carrera, que gira en torno a la alegría de la caverna de Platón. A alegoría, perdón. Sin embargo, después de que sus pensamientos se queden en silencio, embarazoso, Quadri retoma el hilo y lo convierte en un ataque punzante a percepción actual de Marcello. Describe a las figuras casi ciegas en la cueva, traccionando contra las sombras producidas por las llamas de sus captores invisibles. Y durante esto, las persianas de habitación se cierran, extendiendo la oscuridad salvo por una brillante franja de luz a través de la ventana. Esto crea una sombra de Marcello contra la pared, creando una metáfora visual de más, pero eso o esa es quizá la intención tanto de Quadri como de la película. Quadri está utilizando el trillado terreno de Platón para asfixiar a Marcello en su propia ceguera, esperando a que la incompleta visión del mundo de su brillante alumno florezca en un enfoque más consciente, pero cuando Marcello se va sin inmutarse, toda esperanza de que eso ocurra se disipa justo con la luz de la zona. Por supuesto, tanto la película como el público no lo hacen y así seguimos al conformista titular hasta su realización final, cerrando finalmente con la toma de él en un callejón de Roma en decadencia mirando hacia atrás a las llamas que ayudó a crear y que se marchitan lentamente. ¡Gracias!